Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. ¡Gracias! En la reflexión de este día, la mujer se arrojó a los pies de Jesús. Un hombre estaba orando con su pastor en el altar de la iglesia. Aquel hombre hizo una oración que el pastor había escuchado muchas veces antes. Señor, quita las telarañas de mi vida, dijo. Justo cuando dijo esto, el pastor interrumpió, mata a la araña, Señor. Muchas veces le pedimos al Señor que nos perdone por algún pecado, pero no le pedimos que arranque la fuente de esa tentación. Si extirpamos la fuente, controlamos la tentación. Así de simple. En la reflexión para este día, indagamos en una interesante historia que se da entre Jesús, un fariseo y una mujer de dudosa reputación. El fariseo Simón había invitado a Jesús a comer a su casa. Mientras comían, entra una mujer que se había enterado que Jesús estaba en casa del fariseo. Se presentó ante Jesús con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con sus cabellos, se los besaba y se los ungió con el perfume. Al ver esto, el fariseo dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. A lo que el Señor Jesucristo le respondió de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me distes agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 40 al 50. El fariseo invita a su casa a Jesús. Sus intenciones no son claras, pero su comportamiento posterior da evidencia que pudiéramos llamarle curiosidad o indagación acerca de la personalidad de Jesús. Lo primero que hizo fue que le rogó, le pidió que fuera a su casa y cenara con él. La mayor lección de su vida iba a ser desplegada ante sus ojos. Mientras Simón y Jesús se encuentran a la mesa comiendo, alguien interrumpe, alguien inesperado, alguien sin una previa invitación. Era una mujer. ¡Qué irreverencia! Esto podría haber sucedido porque en aquellos días las cenas se realizaban en el patio de la casa, con la puerta abierta para que el resto de la población pudiera ver las festividades. Lucas describe a esta mujer como una pecadora. A medida que se desarrolla la historia, podemos suponer que su reputación depende de algún tipo de actividad sexual. Esto lo sabemos porque se suelta el cabello, lo que en ese tiempo sólo lo hacían las prostitutas. Esta era sin dejar a duda una mujer de reputación ilícita, pero algo había sucedido en su vida. De alguna forma su vida había sido transformada y va a ver a Jesús el Mesías. Su actitud en la historia habla sin duda de sus sentimientos, de su regeneración, de su cambio de vida, de su transformación y su necesidad de liberación espiritual. En adoración al Hijo de Dios derrama las lágrimas más sinceras brotadas de un corazón necesitado de perdón. Luego los seca con sus cabellos y los unge con un perfume de mucho valor. Cosa que el fariseo Simón no había hecho con su invitado de honor. Algunos detalles son omitidos a tal grado que se desconoce el nombre de aquella mujer. Sólo algunos detalles resaltan. Era una mujer pecadora. Traducción, una mujer de mala vida, prostituta, de mala fama, señalada, criticada y rechazada por la sociedad. Tenía un vaso de alabastro con perfume muy costoso. Venía con un propósito, un cometido, un anhelo y conocía quién era aquel hombre reclinado sobre la mesa. El hombre de Nazaret había conmovido los cimientos de su alma, sus enseñanzas, sus palabras, sus misericordias para el caído, para el desvalido y el enfermo. La esperanza que infundía a las vidas heridas, amargadas y maltratadas como ella. Esta mujer estaba cansada de buscar amor en brazos de hombres toscos que sólo usaban su cuerpo. Este hombre Jesús ofrecía algo más que ese amor carnal y pasional que era lo único que ella había conocido. Lo que los testigos a esa cena estaban presenciando era lo que el evangelio de Lucas nos dice. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no necesiten arrepentirse. Evangelio de Lucas capítulo 15 y versículo 7. Me pregunto cuánto tiempo quizás lo había seguido, buscando el momento apropiado, preciso para hacer lo que hizo, postrarse ante sus pies, adorarle y expresar de la forma más extraña, extravagante y hasta ridícula a los ojos de los espectadores. Había llegado el momento. No había sido invitada a la casa del fariseo, ni pensarlo, eso sería un escándalo. Jamás sucedería. No existía ni la más remota posibilidad. Entraría a escondidas, mientras los asistentes estuvieran entretenidos. Y lo haría. No era bienvenida a ese banquete, pero eso no importaba. Ella tenía la misión de postrarse a los pies de Jesús y lo llevaría a cabo. No importaba si en su intento le echaran de lugar y la rechazaran. Ella estaba acostumbrada a esos tratos. Estaba decidida. Nada ni nadie le impediría llegar a los pies de Jesús. No importaba las consecuencias que podría enfrentar. Quizá durante el camino había ensayado en su mente qué decir. Le pediría permiso al fariseo. No, porque no la dejaría entrar. Eso por seguro. Cuando vamos a adorar, no tenemos que pedirle permiso a nadie. Adorar es un acto espontáneo de un corazón necesitado. Después de que llegara hasta Jesús, le pediría protocolariamente y respetuosamente que le permitiera ungir sus pies. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo recibiría su acto de amor, de gratitud y de reverencia? Su misión era llegar hasta Él y adorarlo. No podía seguir ensayando más. Lo que ocurra, que ocurra. Esta mujer pasaría todo obstáculo. Haría caso omiso a los comentarios, a la crítica y a la murmuración. Llegaría a los pies de Jesús y se postraría en oración. Pasó el umbral. Nadie la saludó. Todos se quedaron atónitos, comenzando por Simón. A la mujer le subió un leve escalofrío por la espalda, llena de miedo quizás porque nada asusta más a una mujer pecadora que entrar a una habitación llena de gente que se cree honorable, perfecta y santa. Miró alrededor y lo vio. Al verlo a Él, todo salió sobrando. El temor desapareció. Allí mirándolo estaba ella para agradecerle, pero se halló sin palabras. Muchas veces la mejor adoración es aquella que es hecha sin palabras. Lo único que pudo hacer fue tirarse a sus pies. ¿Cómo se podían mantener indiferentes Simón y los demás frente a la presencia de Jesús? Todos debieron haber caído como ella a sus pies. Estaban frente al rey de reyes, al justo, al maestro, al príncipe de paz, al admirable, pero no lo honraban porque sólo veían al hombre. Pero aquella mujer veía a Dios encarnado, los cristianos cometemos el mismo error, damos por sentada la presencia de Cristo en medio de nosotros, hasta el punto que no lo honramos, no lo adoramos, no lo alabamos o no nos conmovemos ante su majestad. Igual que aquella mujer lo arriesgó todo para llegar a adorar a Jesús, que estamos arriesgando tú y yo para adorarlo de la manera que el Señor se lo merece. La escritura nos dice en el segundo libro de crónicas, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso, si ustedes se vuelven a él jamás los abandonará. Segundo libro de crónicas capítulo 30 segunda parte del versículo 9. Aquella mujer se rindió a sus pies y recordó todo su turbulento pasado, todos sus errores, perdió todo control, toda formalidad e irrumpió en llantos, en sollozos. Ese llanto decía todo lo que las palabras eran incapaces de expresar. Aquella mujer quedó absorta, lo único que veía era a Jesús, y le comenzó a besar los pies. Se desató su cabello, algo indecoroso frente a los otros hombres. Las mujeres hebreas sólo se descubrían su cabeza frente a sus maridos, hermanos o padres. Comenzó a secar aquellos callosos, sudorosos y cansados pies del Señor. La gloria de la mujer, su cabello, lo puso a los pies del Señor. Esa acción decía que nada que tenga, nada que sea, nada que espere ser, es más importante que amarte. Usaré todo lo que soy y todo lo que tengo, aún las cosas preciosas, las cosas de gloria para adorarte. Aquella mujer se postró en exuberante adoración, para quienes miraban quizás inadecuada, inoportuna, irreverente, pero para Jesús el mayor acto de adoración que recibiría jamás durante su vida terrenal. Ella no pensaba en lo que otros pensaban de ella. Este momento era celestial y no podía distraerse con nada más. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Su adoración era algo continuo, no algo que hizo una sola vez. Aquella mujer le estaba dando a Jesús la adoración que Él merece, pero que pocas veces recibe. En contraste con aquella mujer, estaba Simón, el que había invitado a Jesús, pero no lo había adorado. ¿Sabías que podemos estar llenos de conocimiento bíblico, de religión, de tradición y aún así no tener una relación íntima con Dios? Dios busca adoradores, no fanáticos, adoradores, no religiosos, adoradores, no tradicionalistas, adoradores, no fariseos. Mi querido amigo y hermano, aquella mujer tomó todo su tiempo. Había cruzado obstáculos para llegar ante Él, y ahora que estaba allí, no desperdiciaría ni un segundo. Lo besaría sin cesar, lloraría hasta que no le quedaran lágrimas. Pondría toda gloria propia ante su Señor. Se despojaría de sí misma y se entregaría a un éxtasis de amor. Se quedó sin palabras, no eran necesarias. Es hora de convertirnos en verdaderos adoradores. ¿Qué esperas, hermano, para postrarte a los pies de quien se dejó enclavar en la cruz de tortura por amor a ti y a mí? Bondadoso y misericordioso Dios, la creación declara tu grandeza, tu poder y tu amor. Como aquella mujer que había recibido el llamado de buscar el perdón creyendo en el mensaje de tu Hijo Jesús, queremos venir y postrarnos ante tu majestad para pedirte nos llenes de tu amor. Te rogamos, hagas de nosotros adoradores en espíritu y en verdad. Te lo venimos a implorar, amparándonos a la sangre divina y pura de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.